Este es el panorama del Táchira resumido en las páginas de La Nación de mañana viernes 9 de noviembre. No podemos dudar en emplear las armas cuando deban ser empleadas, sobre todo cuando se agrede nuestra integridad territorial como lo viene haciendo Colombia. Así lo dijo en San Cristóbal Vladimir Padrino López. Durante la jornada de la misión negro primero en Paramillo, el ministro de la defensa invitó a no permitir que el Táchira se convierta en núcleo de antivalores y alienación moral. También destacamos unos 3 millones de venezolanos viven en el extranjero, son datos de la ONU. En ciudad, los sancristobalenses están cansados de hacer los alimentos a la leña y en pequeñas cocinas eléctricas. Otro día de cierre de calles con protesta por falta de gas. En política, el simulacro electoral será este domingo. El CNE llama a todos los candidatos a participar. En comunidad, hablamos de el paradero donde no paran los problemas. Los servicios públicos están colapsados y al menos 500 familias pueden perder sus casas. En educación, de 214 estudiantes, solo 56 presentaron la prueba para psicología en la UNED. En notas de cultura, contrabajista Táchirense Alejandro Sepúlveda ofrecerá conferencia recital en Santiago de Chile. En deportes, informamos que SIVA, la Vuelta Ciclística a Bramón, la organización presentó un recorrido tentativo. Atención con este suceso en Marco Tulio Rangel, en la Rotaria. Matan a comerciante para robarle la camioneta. Ocurrió este jueves en la mañana cuando llegaba a una carnicería. A un mes del suceso, familiares del concejal Fernando Albán piden investigación internacional de su muerte. Y en nota de seguimiento, robaron ataúd de uno de los guardias asesinados en Amazonas. Conozca más también en lanaciónweb.com. La Nación, 50 años, diciéndolo siempre. Buenas noches.